Y cuando regresemos a Pequeños Gigantes... ...acelerar tus latidos para bailar. Al compás del corazón... ...donde no existe el miedo... ...volve a dibujar una ilusión. Al compás del corazón... ...nunca se apaga el fuego... ...dibujando al ritmo del amor. Cada parte de mi ser... ...refleja la pasión y la fuerza... ...de una promesa que sé... ...sólo es cuestión de fe. Al compás del corazón... ...donde no existe el miedo... ...volve a dibujar una ilusión. Al compás del corazón... ...nunca se apaga el fuego... ...vibra el alma al ritmo del amor. ...del amor... ...del amor... ...del amor... ...migali... ...pues yo me encuentro aquí... ...con los mega estrellas... ...con Carla Jesús y Hiroshi. De verdad que si hay alguien... ...que ya ha ganado en esta competencia... ...ya ha ganado mucho... ...son ustedes los mega estrellas... ...porque de verdad que... ...todas las sentencias... ...todas las veces estuvieron ustedes... ...ahí en la fila... ...y todas las veces el público... ...lo salvó. Yo quiero que me digan... ...qué le quieren decir a su público... ...primero que nada. Bueno, pues... ...que muchas gracias... ...por habernos apoyado... ...y que le vamos a seguir... ...yendo ganas para... ...no seguir nominados. Pero ustedes ya no están nominados... ...Carla, yo quiero que tú me cuentes... ...qué sientes de estar ya... ...por fin... ...en la recta final... ...que ya nada más va a ser... ...un primero, segundo, tercer lugar... ...pero ya no van a estar nominados... ...nunca más. Pues yo me siento muy contenta... ...y muy agradecida con el público... ...y pues... ...yo les digo que... ...nos esforzamos mucho... ...y pues hemos conseguido... ...lo que... ...lo que... ...soñamos... ...eh... ...cuando dormíamos. Ay, qué bueno. Oye, Hiroshi... ...tú te has convertido... ...en todo un... ...galán... ...todas las chicas... ...se avientan por ti... ...qué... ...qué te sientes... ...ya estás muy creído... ...y dices... ...ya soy galán de novela... ...¿qué sientes... ...de que todas las chicas te aclamen? No, pues se siente... ...muy padre... ...porque... ...al ser famoso... ...y pues no... ...no hay que creernos tanto... ...porque después... ...este... ...este... ...nos puede pasar algo... ...y pues... ...la verdad... ...no hay que creerse... ...eso está muy bien... ...pero sí se siente bonito... ...ser el galán del programa... ...pues sí, mucho... ...ay, tú... ...pues dame un beso... ...galán del programa... ...ay, qué rico beso... ...ahora dime otro galán... ...por favor... ...ay, no, bueno... ...pues ya... ...Carlita, también dame un beso... ...para que no te quedes atrás... ...una bella del programa... ...miguali... ...ahora regresamos contigo... ...me quedo con estos campeones... ...y corona... ...que el público adora... ...los megaestrellas... ...gracias Jimena...